Y podríamos decir que el jaguar mayor que ahí lo tiene atrás, en este caso el saludo para Mario Acevedo, técnico del equipo Campeón Santa Lucía, va ahora a miles de kilómetros de distancia porque está en la sede del partido de esta tarde noche entre su equipo y la formación de Metropolitano. ¿Cómo ves al saludarte Mario? Gracias por nuevamente conversar con la gente de Contacto Deportivo. ¿Cómo ves al grupo luego de que posterior a esta charla que vamos a iniciar tuviste la respectiva técnica para dar los últimos toques de cómo se debe plantar el equipo en la cancha? Gusto en saludarte. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto. Sabemos la responsabilidad que estamos jugando el día de hoy. No va a ser un partido fácil, sobre todo en su cancha. Ellos van a querer dejarlo todo en su última oportunidad. Nosotros, como te comenté, sabemos lo que nos jugamos el día de hoy y queremos seguir avanzando en esta competencia. Más parte sobre todo del aspecto de lo que nosotros podamos hacer dentro de la cancha o lo que nosotros dejemos de hacer dentro de la cancha. Es un equipo que tenemos que salir bien concentrados desde el primer minuto. Obviamente dejarlo todo dentro de la cancha y nos aplicamos y seguro que vamos a sacar el resultado positivo. Pero también estoy convencido que no va a ser nada fácil el día de hoy. Cuando mencionaste unas dos o tres veces cancha, hablando del terreno de juego que ustedes reconocieron ayer tarde-noche o ya inicio de la noche, ¿cómo lo calificaste? ¿Está parejo? ¿Cómo está aquello para poder jugar fútbol decentemente? Lamentablemente no está en óptimas condiciones la cancha. Hay partes donde no está pareja la grama, tiene como hoyos, hasta como tierra en ciertos sectores. No tiene grama. Hay unos sectores donde sí es bastante parejita, pero hay varios hoyos dentro de la cancha. Digamos, esperemos que no nos afecte. Anoche estaba alta todavía la grama, pero sí comentaron que hoy la iban a cortar para que estuvieran en mejores condiciones. Pero probablemente no está en las condiciones óptimas que uno quisiera para enfrentar este tipo de encuentros. Y dentro de eso, las zonas de los arcos que son tan importantes, en este caso para Morán, ahí sí hay alguna confiabilidad en lo parejo, que esas zonas sean parejas de ambos arcos, tomando en cuenta los piques de la pelota, etc. No, tampoco, tampoco, tal vez no, digamos, sí tiene grama, pero no, 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 no hay buenas condiciones tampoco. Es que hay otros sectores de la cancha donde no hay grama, ¿verdad? Literalmente uno se para ahí de cerca que lo puede ver y hay tierra abajo. O sea, te das cuenta que no hay nada de grama. Pero, bueno, esto así es, ¿verdad? No debería darse, pero tenemos que adaptarnos. No nos podemos justificar ni quedar en eso. Es lo que hay y tenemos que enfrentar a ese equipo en esa cancha y queremos hacerlo sin justificación, sin excusa. Queremos hacer las cosas bien y obviamente sacar. Realmente, ¿te sorprende o te explicas de alguna manera cómo con CACAF, al margen de que el estadio puede hacer el escenario muy atractivo, etc., pero donde se tiene que hacer el fútbol no esté en las ciencias condiciones para un partido internacional de clubes? Sí, llama la atención, llama la atención, me da la impresión que es un estadio que no utilizan. Primero es un estadio de béisbol, entonces me da la impresión de que es un estadio que no utilizan. Te das cuenta cuando están medio abandonados, en cierta forma, o que no lo han estado utilizando con frecuencia. Entonces, pero esperemos que ya con el recorte de la cancha y que esos pedazos donde no hay grama, como te digo, cuando uno lo ve afuera, tal vez en televisión y se va a ver tanto, cuando uno lo ve afuera, se mira que no tienen óptimas condiciones, pero no se alcanzan a ver esas partes donde no hay grama. Ya cuando uno pisa el césped y ya dentro de la cancha, te das cuenta que sí hay varios sectores donde no hay nada de grama. Pero bueno, es lo que te digo, nosotros estamos bien mentalizados, estamos enfocados en lo que queremos, queremos seguir haciendo las cosas bien. Hoy no va a ser fácil, pero estamos totalmente convencidos de que vamos a sacar adelante esta serie y queremos, como te digo, seguir avanzando. Eso es importante. ¿Vas a atacar a Metropolitano o lo vas a esperar de entrada, Mario? Bueno, nosotros tenemos nuestra estrategia para el juego de hoy. Sabemos dónde pararnos, dónde nosotros vamos a hacerle daño. Entonces, en base a eso, nosotros hemos planteado el juego para sacar este partido adelante. Hemos hablado con los jugadores, les hemos marcado que hemos tenido un buen inicio de torneo, que prácticamente hemos jugado bien todos los encuentros de la Liga Nacional. Sabemos que no es de merecimiento, pero debíamos de llevar ganados todos los partidos. Los dos partidos que nos empataron en casa, fuimos totalmente superiores. Entonces, viene haciendo bien las cosas el equipo. Hemos tenido un buen volumen de juego. Debíamos de llevar ganados todos los partidos de competencia, prácticamente. Los cuatro de Liga y el de Conca Champions. Entonces, creo que es un buen arranque para el equipo en concepto de volumen de juego. Hay que ratificar lo que venimos haciendo bien, estar bien atentos, no tener distracciones, no regalar nada, para no tener ningún tipo de sorpresa. Justamente, yo a la gente que nos acompañó en el Facebook Live que tenemos justamente de contacto deportivo todos los lunes, les mencionaba el mérito ese precisamente del arranque. Has especificado más de que por volumen de juego debieron el partido contra las formaciones de Municipal y Xena haberse marcado por victorias. Ya dentro de todo lo que yo considero bastante mérito es el hecho de que haber reconstruido al equipo por las partidas que se dieron y que incluso a uno de tus jugadores emblemáticos, con su nuevo equipo no le está yendo, pero para nada bien me refiero a tu capitán Rafinha y al propio equipo de Guastatoya. Entonces, no es tan fácil y eso es para mí significativo. Que de entrada y como una revolución, salvo la parte de atrás donde tres de los defensas siguen siendo los mismos como Icuté Cabrera y ahora capitán Tales Moreira, el equipo sigue funcionando, sigue caminando y ya les inculcaste la idea y la aplican. Sí, no es fácil el torneo. El torneo lo pueden ver, los equipos se han armado muy bien, llama mucho la atención. Va a ser un torneo muy competitivo, por eso era importante arrancar bien el torneo. En un principio no solo porque tuvimos que reestructurar bastante el equipo. Muchos jugadores se fueron, no fue fácil, pero trabajamos fuerte. aparte sabíamos los jugadores que venían, jugadores aplicados tácticamente, que tienen buena técnica, que son dinámicos, que son intensos, que era el perfil de jugadores que andaba buscando. Yo sabía la gente que estaba trayendo. Sabíamos que lo podíamos engranar al grupo lo más pronto posible. Llevó su tiempo de adaptación, obviamente, pero creo que en general ya lo jugó a la idea clara. Nosotros lo tenemos dentro del terreno de juego y eso nos ha servido, ¿verdad? Aparte es un grupo que sabe lo que quiere. Nosotros tenemos la idea bien clara. Nos jugamos en cada partido una final, así lo encaramos. No queremos regalar nada. Y yo creo que después se puede ver reflejado dentro de la cancha, ¿verdad? Hemos tenido también algunas desconcentraciones. Es normal, no podemos estarlo en minutos a veces, como decíamos, pero en términos generales hemos hecho las cosas bastante bien y yo creo que vamos por el camino que nos trazamos, ¿verdad? Algo de lo que he podido notar y sobre todo en los últimos juegos, digo yo, más gravitación, más influencia, es el resurgir de alguien que estuvo lastrado un tiempo por lesiones y, bueno, les llegó de activa dentro de casi esa especie como de multitrueque de que llegaron y se fueron para el equipo ahora de Montoya. El caso de Marlon Renato Sequén, que te hizo el inicio de la jugada, que terminó en el gol de Martínez para empatar como municipal y ahora en el último partido, que incluso ya llegó al gol, aparte del resistir en el último partido, ya en el otro, pues ya disponiendo a pleno, creo físicamente, de otro talento, uno derecho y otro zurdo, como el caso de Marlon ya mencionado y de Jonathan Velásquez. Sí, sí, estamos bastante contentos con nosotros. Nosotros, los jugadores, muchas veces lo que hacemos es a ellos, para que ellos se desenvuelvan mejor dentro de la cancha, los ponemos en las posiciones donde consideramos que van a ser, que van a tener un mejor rendimiento en lo individual y en lo colectivo y con una idea, creo que ahí es un proceso de ventaja. Sabemos que tienen las capacidades técnicas, es mentalizarlos, es meterlos a nuestro ritmo, a nuestra intensidad, tratar de marcar diferentes en eso y en eso prácticamente nosotros nos basamos, en tener un juego con mucha intensidad, con mucha intensidad, dinámico, muy sencillo, sobre todo, ser muy práctico dentro de la cancha, tener bien establecido lo que queremos y ahí estos jugadores con condiciones, obviamente cuando el partido se enreda un poco, sabemos que ellos nos colaboran también para hacer un poco más simples y sencillas las cosas. Una pasadita, si platicábamos fuera de cámara de tu tacuche amarillo, eso te trae recuerdos muy agradables. Sí, sí, efectivamente eran los colores que vestimos en su momento con el equipo azucarero de Santa Lucía, la gente lo recuerda, era un gran equipo, en la primera etapa estuvimos con Verón, que quedamos campeones, ascendimos al equipo Liga Mayor, 94, 95, 96, ¿no? Después ya regresé a un par de años a jugar en Liga Mayor, también tengo la oportunidad, terminamos con el Pocho Cortés, que fuimos el mejor equipo departamental, era un equipo de mucho respeto, mucha gente lo recordaba, ese equipo, ¿verdad? Esa generación, porque en realidad eran equipos que marcaron en su momento algo importante para la ciudad de Santa Lucía. Después recordaron un equipo ya como Santa Lucía, como Azucareros, que fue a semifinal, que fue recordado por mucho tiempo, hasta que fue la primera estrella para el club, ¿verdad? Entonces, muy contento de haber estado en ambas etapas, en ser campeón con el equipo, teniéndolo de Liga Mayor, y obviamente teniendo la oportunidad ahora de dirigirlos y llevarlos a su primer título de Liga Nacional. Ahí sí que Palmar es envidiable en todo sentido, vistiendo de corto y orientando al grupo. Mario, ya para la parte final y volviendo al tema del día. ¿Has encontrado en hotel o donde se han podido movilizar en el propio escenario que visitaron ayer y que será el del juego, alguna expectativa boricua por el partido? Como prácticamente estamos acá metidos en el hotel, no sabemos en realidad qué tanta expectativa hay allá afuera. No llegó gente al aeropuerto recibino, me refiero a prensa, que creo que en cualquier otro país hubiera sido normal, ¿verdad? El acercamiento o que nos abordara prensa al llegar. Ayer que fuimos al reconocimiento, nos indican que iba a haber público, como que fuera prácticamente gratis, solo tienen que presentar el tema de las vacunas o de hisopados para que puedan entrar. No sabemos en realidad qué tanta gente pueda acudir a ver el encuentro, pero lo que sí sabemos es que va a haber gente, ¿verdad? Al final, a los jugadores también les motiva, ¿verdad? Que haya público y nosotros venimos preparados. El equipo está enfocado, está mentalizado. Es una gran oportunidad para nosotros, que es lo que yo les recalco. Queremos seguir. Si logramos pasar a esta fase, nos enfrentamos a un grande. Primero hay que ganar esta serie, pero también queremos irnos midiendo con los mejores. No, eso es indiscutible. Ahí está, como se dice en el horizonte, esa prisa que es un reto, pero al mismo tiempo un estímulo el poderlo enfrentar. Pero hay que pasar primero por los 90 minutos de hoy, porque incluso de lo que ya platicamos, de que pudo haberse incluso un marcador más amplio, el 3 a 0, como yo digo esa frase, es un buen colchón para manejar el partido y hacerlo inteligentemente. Inteligentemente hasta lograr, incluso pienso yo en su opinión personal, otra victoria. Sí, no podemos confiarnos del marcador. Es un buen margen, como lo mencionas. No nos podemos confiar, darlo por ganado. Tenemos que respetar al rival. La única forma de respetarlo es salir a la cancha y dejarlo todo. Considero que si las cosas las hacemos bien, nos vamos a dar un buen resultado de acá. Nosotros venimos a buscar el resultado, a tratar de ganar el partido. No venimos a especular con nuestros argumentos, con nuestras ideas, pero nosotros venimos a sacar el partido. Ya después Dios dirá si lo sacamos o no, pero venimos con la mentalidad de sacar el juego. Y crees que han asimilado muy bien el caso de tener esa oportunidad de salir incluso de Guatemala a lugares así como Puerto Rico, varios de sus jugadores que no sé si de repente hubo alguno que tal vez antes no se haya subido ni a un avión. Es muy probable, no les pregunto, pero es muy probable que algunos no hayan tenido la oportunidad de jugar en extranjero o ni siquiera haber tenido la oportunidad de haber viajado en avión. Pero tratamos siempre de enfocarlos, de que estén positivos, de que estén tranquilos. Siempre hay ese poco de presión que es normal para los jugadores, pero todo eso canalizarlo positivamente para que estén más despiertos, para que estén alertas prendidas. Entonces el grupo está muy mentalizado, el grupo está fuerte. Como lo repito, hemos hecho bien las cosas y eso, gracias a Dios, ha sido un gran trabajo en equipo. Entonces hoy hay que seguir ratificando las cosas buenas que estamos haciendo. Sabemos que no va a ser fácil, pero si hacemos lo que corresponde, estoy convencido que no sacamos el resultado. Bueno, Mario, pues éxito pleno porque es una realidad. Santa Lucía es el campeón, está representando al fútbol de Guatemala y uno lo que quiere, lo que sueña, lo que pretende es que el fútbol de Guatemala, dentro de lo que sea representación internacional, logre salir adelante, que todo se pueda aplicar en el terreno como lo has planificado y lo saquen adelante tus jugadores esta tarde y noche. Así que gusto saludarte y gracias por la nueva charla. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un gusto siempre ahí platicar con tu persona. Estamos a las órdenes y esperemos ahí que en la siguiente charla estemos hablando del enfrentamiento contra un rival grande. Muy bien, así que gusto saludarte. Gracias, saludo, saludo. Gracias, saludo. Gracias. Gracias.